Y a mis saludos a las nenas del sabor, para su nido, para los famosos sonrisas y toda la banda que hoy nos acompaña en esta noche. ¡Vamos a la alta pareja! ¡Vamos a ella! Con el de El Reyes, ahí en esta noche, para toda la banda de alto nivel, que hoy se encuentra presente, Constelación 82. ¡Vamos a ella! ¡Vamos a ella! ¡Vamos a ella! El Chico Bailarín 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 El sonido de constelación 82 Ven bonito y el chichín Grupo La música y el sabor de Irelia Reyes Ya cumple el alto nivel Oriol Reyes República Sonidera TV La música y el sabor de Irelia Reyes